bienvenidos a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrota la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrota la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando la página de derrotar crisis afiliado le podéis echar un vistazo y ver por qué es la mejor página trabajamos las mejores páginas para ganar dinero y aparte es la mejor página para poder conseguir referidos a quien derrota la crisis en afiliado también hay una pestaña que pone vídeos de ayuda le podéis echar un vistazo y verlo y se puede registrar que os dejaré el link debajo del vídeo he dicho esto empecemos en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de tu luna una página de encuestas válidas solo para españa pero aparte de españa afecta a otros países en la que lo único que tenemos que hacer registrarnos rellenar nuestro perfil nos llegan la encuesta al email lo rellenamos y a ganar dinero si conseguimos terminar la encuesta por eso os voy a enseñar también a rellenar vuestro perfil en la encuesta para que os pueden llegar más encuestas tengan ahí más posibilidad de ganar puntos entonces por cada persona que invitemos ganamos 500 puntos lo que debemos lo que debemos saber perdón es que para cobrar tenemos que tener 20 mil puntos que equivalen a 5 euros esta página nos pagan a través de transferencia bancaria además de ticket o vale regalo para amazon media media mar etcétera la página de la que os hablo está en derrotar la crisis encuesta españa y toluna le damos y vendremos al sitio en dicho y al post donde estoy nos mandan encuestas desde mil puntos un euro aproximado hasta 20.5 euros aproximado que no está nada mal por hacer una encuesta podemos perder un poquito de tiempo que estas encuestas pagan siempre y llevan mucho tiempo con nosotros además de ganar puntos haciendo encuestas podemos ganar también por registro por vídeo visitar páginas y hasta por comprar estos son cosas nuevas que han ido aumentando la página y aparte de eso que os he dicho también hay concursos gratuitos que entre ellos uno mensual que regalan cinco mil euros que no está nada mal aquí está la explicación que le podría ser un vistazo también aquí está como rellena la encuesta a partir de aquí también la tenemos en derrotada crisis ayuda y aquí a ver si lo veo aquí estaba pero bueno ahora el mito no lo estoy viendo pero bueno le damos aquí y nos llevará como vaya a ver a como rellenar vuestra encuesta gana ganar dinero por rellenar encuesta le damos noche era gara aquí y le podemos hacer un vistazo para ver cómo podemos rellenar nuestro perfil perfectamente y que nos lleguen más encuestas aún entonces podemos perder un poquito de tiempo y hacerlo os aconsejo con registres en todas las páginas de encuestas que podáis lo primero que tenéis que hacer registrar en derrotar crisis filiados y a partir de ahí registrar en todas las páginas que estamos que tenemos ahí que son las más legales las más fiables y las que mejor están pagando entonces aquí está las características le hemos le dado cuatro estrellas vídeo próximamente estará el vídeo idioma español duración de la encuesta está entre 15 y 20 minutos como estáis viendo países aceptados españa méxico estados unidos perú y otros países niveles por referido sólo hay un nivel de referido pago por referido por cada referido que ganamos que hagamos ganaremos 500 puntos poder pago como he dicho de transferencia bancaria ticket vale regalo para amazon me llamar de calor etcétera con condiciones para solicitar el pago está tenemos que tener como mínimo 20 mil puntos que equivale a 5 euros o 35 euros para transferencia bancaria como he dicho recordar que aparte de lo que nos pagan para hacer la encuesta nos da la posibilidad de participar en el sorteo mensual como he dicho aquí arriba 5 mil euros vale entonces es importante cuando registre rellenar en vuestro perfil completo para que os lleguen más encuestas si lo haces bien a la larga lo notarán mucho entonces por eso he dicho que os metáis aquí y miréis como rellenar vuestras encuestas aquí está el funcionamiento de los detalles que se va a encontrar ahora y lo vamos a ver y aquí para registrarte en la web aquí en derrotada crisis te dejamos unos banners o unos botones como estoy viendo por la web te recomiendo que siempre te registres en la página a través de derrotada crisis para registrarte a través de las personas que te trajo a derrotada crisis porque digo eso porque no es justo si alguien trajo derrotada crisis se registre a través mía todo lo más legal es que se registre a través de esa persona como una gran familia aquí y aquí nos intentamos ayudar entre todos entonces le damos aquí y nos llevará que yo ya lo tengo abierto aquí a toluna aquí simplemente se puede registrar con facebook pero yo os aconsejo que registre a través de un email entonces pongáis aquí el correo electrónico siempre aconsejo que sea gmail pero bueno nombre apellido siempre ponerlo cien por cien fiable es legal siempre los datos que sean buenos para la hora de cobrar que no tengas problemas que la fecha de nacimiento aquí si es hombre o mujer españa mire y aquí los códigos si está vuestro país aquí el código postal nombre de usuario una contraseña el número de móvil este es opcional aquí estoy de acuerdo en recibir invitaciones para participar en la encuesta vía sms que también le podemos dar para que nos lleguen más encuentres que registrarte nos llegará a un link de confirmación al correo entre en el correo que habéis ya expuesto le di al link y así confirmar o llevará aquí y simplemente iniciar sesión ponemos aquí el nombre de usuario lo ponemos aquí aquí ponemos la contraseña que hayamos puesto y le damos a al intro como darle a guardar para que aguarde la contraseña y le damos ahora está cargando y entraremos en la página una vez que estemos en la página este es el back office de la página aquí está si quiere poner una foto lo puedes por aquí aquí sale el nombre de usuario vuestro aquí los puntos y aquí es vuestro perfil yo tengo un 97 por ciento del perfil para rellenar vuestro perfil simplemente le damos aquí a segundito que está abierto aquí le señalamos aquí y aquí pone el perfil público le podemos dar y rellenando la cuesta la los datos vuestros aquí detalles de la cuenta el contenido los puntos mis premios y aquí para cerrar sesión entonces simplemente lo primero que tenemos que hacer una vez que estemos aquí es rellenar vuestro perfil para que nos llegue más encuestas que le damos encuestas y aquí encuestas de perfil le damos y aquí simplemente se nos abrirá una pestaña para que tengamos fiar de comunidad lo tengo todos en un tic y ya está todo relleno simplemente le damos a uno cualquiera y vamos rellenando vuestro perfil nos centramos sólo en ti y lo vamos rellenando es todo una vez que rellenemos este pues éste le damos aquí si quería actualizar por le podéis dar le damos al siguiente lo rellenamos le damos al siguiente y así lo hacemos con todos yo he dicho que para que os lleguen más más de eso el consejo que os doy que siempre pongáis que estéis casados que tenéis hijos que fumáis que si os pregunta que si tenéis lentillas y también gafas etcétera etcétera entonces para eso os metéis aquí y les hay un vistazo y le podéis verlo como rellenar para que os llegue más encuestas no ve que he dicho esto es lo más importante vamos a ir enseñando el poco a poco la página entonces aquí está el área de premios le damos en realidad el premio vamos a entrar y vamos a verlo aquí están los premios que podemos conseguir aquí te de mil a 160 mil puntos son todos estos premios y aquí está de 50 a 800 puntos todo esto yo tengo 25 mil 710 con se va a montar aquí por ejemplo y como veis aquí están todos los premios que podemos conseguir para ver qué puntos están dentro de vuestro alcance pues le damos a puedes permitir permitirte le damos y aquí aparece lo que está dentro de vuestros puntos entonces podemos mirar todos los puntos que todos los regalos que podéis consiguiendo y aún no quiero conseguirlo porque quiero regal más mejores entonces aquí están los puntos y le podemos mirar y aquí para mostrar todos y aquí está el otro el de 50 800 puntos que será que es el mismo que es lo mismo le damos y podemos mirar a ver los puntos que podemos conseguir y aquí entrada al sorteo mensual aquí para poder jugar tenemos que gastar 500 puntos le doy a voy a tener suerte y podemos ganar yo particularmente no soy partidario nunca de apostar nada en estos juegos porque muchas veces lo más seguro es que perdamos pero bueno si algunos quieren probar suerte entonces suerte todo pues podemos hacerlo y aquí lo tenéis y aquí están los ganadores de los sorteos como estáis viendo entonces yo particularmente nunca juego a estos juegos porque siempre pierdo igual como por ejemplo en payver hay algún juego para apostar los pueblos va yo nunca apuesto realmente porque empecé al principio apostaba y los perdí empecé a ganando pero con la máquina se da cuenta pues lo más normal es que empiezas perdiendo y aquí lo malo es que tiene que tener suerte y va a ir perdiendo los puntos entonces yo particularmente no juego pero bueno si algunos queréis probar suerte aquí lo tenéis para que lo sepáis entonces aquí está área de prueba estos son para que probemos algún producto aquí por ejemplo aquí está próximamente que esto lo vamos a tener próximamente próximamente el fanix esto a mí y esto a mí por el momento podemos probar esto me imagino que les daremos y aquí dice 720 puntos productos disponibles del 5 del 9 del 2016 hasta el 12 del 9 del 2016 o sea hoy estamos a día 10 si no me equivoco y sería para el lunes hasta el lunes sería cuando aquí selecciona registrarse para el producto que quiera probar se tiene miembro de toluna está toda y te lo mandarán para que lo probéis y llave si os gusta por si queréis comprarlo aquí está la oferta le damos como mirarlo y aquí vamos a dejar que cargue la página y una vez que cargue mover que son las ofertas a veces querido salir algo vamos a reiniciar o al menos no hay ninguna oferta para mí y por eso no me sale ahora mismo pero aquí debería salir la oferta para que vayamos haciendo y podamos conseguir puntos también en estos momentos pues no tengo ninguna oferta para mí descubre la oferta de nuestros colaboradores ahora un vídeo no hay aquí votos rápidos le damos votar en los últimos votos aquí por ejemplo nueve votos 12 votantes esto mirar siempre con den puntos si nos dan punto pues niño no lo hagáis porque yo realmente no pierdo el tiempo realmente estos son 20 votantes siempre mirar que os van a dar puntos sino para que vaya a perder tiempo aquí estamos para ganar no para perder el tiempo por lo menos yo entonces le podemos dar e ir mirando a ver si nos va dando esto simplemente le daríamos a ver si quiere darle le damos aquí no hay para que se abre esto salir segundito que voy a quitar el volumen como quitarlo y ahora le damos aquí aquí simplemente pues el baume a ver si me han dado algo 25 710 por ejemplo gafas de vista por ejemplo y lentillas por poner templo bueno entonces le damos a votar y ya hemos votado y como veis no dan punto entonces yo soy usted y no pierdo el tiempo de estas cosas siempre siempre hacer que den punto para ganar siempre entonces aquí lo tenéis también temas vamos a darle para temas aquí están para hacer temas también para opinar le podemos dar e ir opinando ya os digo que si nos dan punto por ni perdáis el tiempo porque para que vamos a perder tiempo aquí también está opinan le podemos dar y aquí para hacer vuestra opinión pero por como veis nos van a dar puntos entonces ni perdáis el tiempo a ver entrenamiento encuestas remuneradas y esto para hacer encuestas como estáis viendo pues le damos y podemos conseguir hasta hasta mil 600 puntos y esto estas cosas si os interesa podéis darle y mirando aquí duelos vamos a darle a duelo y os voy a mover esto para votar como estáis viendo hasta dos horas por móvil aquí para hacer encuestas y como estáis viendo por aquí son los votantes pero como estoy viendo no hay ni puntos entonces ni perdáis el tiempo estas cosas todo por eso lo estoy haciendo tan rápido porque aquí ya os he dicho antes que estamos para ganar punto no para perder entonces aquí si le podemos dar a empezar a encuestas y verlos aquí en te gusta pues le damos y aquí será para que le demos a me gusta y como estáis viendo que podemos dar si os gusta de esto y aquí el votante pero no veo yo los puntos debería poner aquí tantos puntos 15 10 aquí por ejemplo si podemos darle para hacer encuestas y ahí si vamos a ganar puntos no estoy viendo aquí están las encuestas aquí está las páginas de encuestas son muy fáciles simplemente lo primero que tenemos que hacer es registrarnos después de una vez que entremos rellena nuestro perfil lo mejor que podamos para que nos llegue más encuestas ya os he dicho que aquí tenéis para os doy un pequeño opinión para que podáis para que os lleve más encuestas y aquí a mí ya me están llegando entre 4 5 a la semana aproximadamente y vamos ganando puntos para conseguir dinero aquí están las encuestas le podemos dar y mira aquí son 1.600 puntos 1.600 1.600 2.000 por fijarse que ya tengo aquí pues cerca de tres mil 517 mil puntos o fijarse lo que va aumentando seis mil y pico no sé mirarse lo que van comentando contenido patrocinio trocinado le damos y aquí puede votar mira por ejemplo aquí si 15 puntos aquí vamos a ver el 25 mil 710 vamos a decir no dan vamos a darle 25 mil 710 aquí receta de la semana finalista al moreno bolita model a este vez si hemos ganado algo vamos a votar votamos unos 710 y fijarse como aumentado esto si nos interesa hacerlo por ejemplo y hacerlo mira 15 15 ya van 30 45 60 por fijarse todos los que tenemos y los puntos que podemos ir consiguiendo esto si nos interesa realmente para que podamos hacerlo y aquí está la encuesta de perfil que esto es muy importante ya os he dicho antes al principio que lo rellenamos y nos llegará la encuesta a vuestro correo aquí estoy de acuerdo en recibir invitaciones para participar en la encuesta vía sms le podemos dar y también lo que pasa que puede cambiar por dejar de recibir cuesta tu cuenta aquí por si queremos que ya no yo nos lleguen simplemente y ya lo único que nos queda es decir es como poder vuestro nuestro link de referido en derrotar para eso está esta encuesta esta página tiene una cosa particular que tenemos que tener un blog y una página web para poder conseguir vuestro referido en nuestro referido vuestro link de referido perdón tenemos que tener un blog una página web y entonces aquí en otros en monetizar blog está un segundito está traje 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 le damos y nos aparecerá aquí en mi canal de youtube tengo el vídeo explicando traje 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 perfectamente entonces le podemos echar un vistazo y ver cómo registraron y eso y lo estoy explicando entonces le podéis son un vistazo y para verlo entonces simplemente nos vamos a traje traje yo ya estoy de aquí vamos a darle para acceder voy a darle aquí para que me recuerde y lo y vamos a entrar a mi llama ha aceptado para eso tenemos que tener entre 8 y 10 post tanto en el blog o en la página web tenemos que tenerlo para poder que os acepten aquí simplemente a ver si lo vemos general un segundito aquí en búsqueda que no lo veía ponemos to luna ponemos y aquí por como veis ya ha aparecido vamos a darle aquí ya os explico también en el canal de youtube entra detrás que nos explico perfectamente cómo podemos hacer para que nos acepte tanto en toruna como en otro de las páginas que es esta más urbain también os explico perfectamente cómo podemos hacer que nos acepten simplemente damos a to luna vamos a entrar aquí le damos banner imagen por ejemplo aquí un poquito más para abajo pone generar código y aquí simplemente nos vamos a derrotar a crece afiliados registraros y no perder que no perder nada es gratuitamente esta página yo estoy dentro vamos a darle área de miembro como dejar que cargue a ver si quiere cargar área de miembro aquí mil personales ahora carga encuestas como veis está muy bien porque está todo bien agrupado por categorías y le podemos ver ver las páginas que estamos teniendo y aquí está to luna aquí simplemente ponemos esto hasta el 1 1 entonces hasta aquí las dos entre las dos comillas primeras lo copiamos nos vamos aquí segundito perdón aquí lo pegamos aquí y una vez que lo tengamos pegado nos vamos para abajo y le damos actualizar y ya tenemos to luna aquí simplemente con promocionar este link de derrotar a crece afiliados lo promocionamos lo ponemos en facebook twitter google más hacemos un vídeo me estoy haciendo en foro etcétera y si alguien se registrará en derrotar a crece afiliados y esa persona se registrará en toluna o en cualquiera de las páginas y siempre y cuando tengáis los links de todas las páginas que puesta sería referido puesto fiarse el potencial que tiene que simplemente promocionando un link podemos conseguir referido de todas las páginas y no tenemos que hacer página por página promocionando los fiarse potencial que tiene y esto era antiguamente que poníamos esto detrás de algún del post y luego cogíamos enteros lo podíamos promocionar el post ahora simplemente nos vamos a ir para atrás a muy a toluna para que lo sepáis es una cosa nueva que puso pepola derrota la crisis simplemente copiamos esto es un segundito que se ha abierto una de las páginas esto lo copiamos nos vamos por ejemplo a otra celapa vamos a pegarlo aquí y veis aquí que ya aparece mi nombre de usuario aparece el post atrás parece interrogación afiliado igual de aditano 38 que si yo y esto simplemente lo cogeríamos entero no hace falta ponerlo en otro sitio simplemente con copiar esto lo podríamos poner en facebook en twitter en google más hacer un vídeo como yo estoy haciendo etcétera etcétera y promocionaría ahí este post y si alguien se registrara pues sería referido vuestro siempre y cuando estéis registrado es siempre os saldrá siempre que esté registrado en derrota crisis filiado bueno yo creo que ha quedado muy claro esta página es muy buena esta página de encuesta igual como todas las que estamos haciendo en derrotar la crisis y se puede registrar bueno dicho esto como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para cuando subo los vídeos y no poder darse esto que está para arriba nos cuesta nada más y un favor un montón de grandes pero eso es todo espero que os haya quedado claro claro perdón si no es así lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto y dicho esto nos vemos en próximos vídeos venga adiós